Música de colores, de colores se visten los campos en la primavera de colores, de colores los colores, vamos a repasar los colores que ya hemos conocido chicos pero para eso voy a mostrarle acá unos politos, miren acá tengo cuatro polos de los cuales los polos no están pintados ¿por qué no están pintados? porque junto conmigo ustedes me van a ayudar a colorear cada uno de los polos y a diseñar acá tengo, ¿qué color es esta mancha? color negro entonces voy a colocar por acá la mancha de color negro por aquí tengo la mancha de color rosada entonces voy a poner por acá la mancha de color rosada chicas, miren ponenlo por un costadito por un costadito más por el casito allí ahí está la mancha de color rosada la de acá es de color negro vamos a ponerlo por este extremito listo por acá arriba voy a mostrarle la mancha de color marrón mancha de color marrón y por último tengo una mancha de color celeste ahí están las manchitas celeste marrón negro y rosado son los cuatro colores que vamos a recordar y vamos a repasar el día de hoy ¿por qué están debajo de cada polo? porque vamos a colorear cada polo de acuerdo al color de la mancha que tenemos aquí para recordar los colores ¿ya? no tengo mi trayola voy a ir coloreando vamos a ir coloreando de acuerdo al color celeste aquí voy a pintar yo mi polo de color celeste ¿no? vamos a colorear ¿me ayudan los colores? chicos miren estamos coloreando recordando los colores que ya hemos trabajado y ya hemos hecho estos colores y estamos recordando el día de hoy estamos recordando ya está ya pinté celeste ahora ¿qué color nos falta pintar? vamos a pintar marrón brown vamos a pintar aquí está marroncito vamos pintando el polo de color marrón estamos coloreando cada color marrón marrón listo ahora el otro polo de arriba vamos a colorear de color rosado bien está pintando pinta 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 tú mira que pintando pinta 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 ah chicos ahí estamos y me acabo rosado y ya está rosado marrón me falta el color negrito por aquí en frente de mi trayola y voy a colorear negrito que en inglés se llama blu marrón marrón rosado pink celeste sky blue ahí estamos coloreando el polo ya lo terminé de colorear me quedó chicas me quedó divino me quedó super cool ya está yo coloreé los polos de acuerdo a la mancha que tiene cada uno pero ahí no termina que me falta acá hacer me está pidiendo que después que ya haya coloreado cada uno de los polos con el color que tienen los colores que se está repasando negro rosado marrón celeste celeste por ahí alguien tiene un polo celeste puesto ahí está muy bien amiga tiene su polo de color celeste qué bonito su polo por ahí hay un niño que tenga un polo de color marrón a ver quién está por ahí quién hace su mano ahí está mi amigo tiene su polo de color marrón a ver allá está por allá está levantándome la mano dice mi yo yo sí allá tiene su polo de color negro muy bien acá está su polo de color negro también acá está por ahí por ahí alguien más estoy viendo por ahí a ver quién está por ahí una pequeñita chiquititito me está pasando la voz me dice mi mi yo yo usted tiene qué color rosado muy bien aquí tenemos el color rosado también que nos ha tocado el día de hoy repasar entonces en el aula también tenemos algunos compañeritos que tienen estos colores que estamos repasando el día de hoy celeste marrón negro y rosado después que hemos coloreado después hemos coloreado cada uno de los colos vamos a relacionar cada mancha con cada polo como ya lo hemos coloreado por acá está mi lapicito como ya lo hemos coloreado entonces vamos a buscar cada polo con el color que le corresponde a ver acá está mi polo de color rosado acá está el marrón acá está el negro y acá está el celeste voy a buscar acá está el polo rosado voy a buscar su mancha de este mismo color a ver dónde está acá no acá tampoco acá no acá abajo está entonces yo voy a hacer esto voy a unir ahí está ya lo uní ahora me falta acá el color negro voy a buscar a ver acá este es marrón aquí está aquí está son iguales negro entonces acá lo voy a unir ahí está ya uní el rosado con el rosado el negro con el negro me falta aquí está el marrón entonces el marrón está por acá si acá acá está acá está el marrón entonces voy a agarrar con un lapicito y voy a unir ahí está con el marrón y por último me queda el celeste que lo tengo acá arriba a mi derecha el celeste un poco aquí que está más cerquita celeste y terminé de unir mi tarea ya ahora del libro de matemática ustedes van a trabajar la página número 29 ya chicos y nos estamos viendo en la siguiente clase chau chau